Suena, suena, suena el C Suena, suena, suena Fue el balón, fue el balón ¡Lucho! ¡Lucho! Lucho, mamá ¡Cacá como quiero! ¡Nico, Nico! ¡Nico, Nico! ¡Nico! ¡No! ¡Luzo! 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 ¡Vamos! ¡Luzo! ¡Reviente Harold! ¡Reviente! ¡Reviente! ¡Haro! ¡Luzo! ¡Luzo! ¡Luzo es un asesino! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡Yo saco por vos Harold! ¡Luzo a boli también! ¡Así! ¡Pegale duro! ¡No al pie! ¡Luzo al dedo! ¡Buena! ¡Luzo! 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 ¡Gol! ¡Se la lleva Juli! ¡Se la lleva Juli! ¡Gol! ¡Muy bien Juli! ¡Muy bien Juli! ¡Todo por culpa de Santiago! ¡Muy bien Juli! ¡Qué pasaba! ¡Yeeh! ¡Muy bien Juli! ¡Yeeh! ¡Muy bien Juli! aprovechando